Vamos a empezar con la conferencia acerca de James Buchanan. Les voy a presentar a Eugenio de Medina Lora, que es nuestro ponente el día de hoy. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista político-económico en medios televisivos, radiales e impresos, y escritor. Ha participado con frecuencia, como expositor o columnista, en foros y medios de comunicación de diversos países del continente. Es profesor del Departamento de Economía de la PUC desde 1994 hasta la actualidad. Y también es consultor económico en sus áreas de especialidad. Es ganador del Premio Internacional de Ensayo Caminos de la Libertad 2010 en México y ha sido finalista también de este concurso en el 2009 y 2012. También es autor del libro El Hilo Conductor, la viabilidad del liberalismo económico en América Latina, que se presentará hoy jueves a las 7 p.m. en la librería Sur de San Isidro. Los dejo con Eugenio de Medina para esta conferencia. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí en el Estudio General de Letras, con el beneplácito de compartir con esta gran facultad, la cual me une muchos sentimientos. Yo también pasé por acá, también he sido estudiante de esta facultad. Y, en realidad, para mí es un gusto que podamos conversar algunas cosas sobre un tema que es el título de la conferencia, que es Bucana y el análisis económico de la política. Es algo que puede sonar un poco extraño, sobre todo en mentes jóvenes como las de ustedes, en las cuales seguramente consideran que la economía es solamente una disciplina numérica, una disciplina alejada muchas veces de otros quehaceres. Y yo debo confesar que los economistas tenemos en gran parte la culpa de eso. Los economistas, cuando salimos a dar algún concepto, o dictamos una clase, nos esforzamos por hacer más lejana la economía de lo que es la vida misma. Sin embargo, los grandes economistas no han sido así. Debiera yo recordar algo que seguramente ustedes saben. Las primeras aproximaciones a lo que se llama hoy la economía vinieron de Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones. Y el trabajo de Smith era un trabajo que partía de una profunda reflexión filosófica que él había hecho en otro libro que él escribe, que es la teoría de los sentimientos morales. Y eso le da a la riqueza de las naciones una riqueza adicional a lo económico. Smith no usa fórmulas, Smith usa conceptos. Y cuando, en un libro muy extenso que es este que cito de Smith, menciona la importancia del orden espontáneo que se traduce en esa famosa frase de la mano invisible, ¿no es cierto? Tan mal usada, por cierto, políticamente, porque en realidad el concepto de la mano invisible es mucho más profundo que simplemente decir que el mercado haga todo, no es precisamente lo que quiso decir Smith. Sin embargo, ya nos da una pauta de cómo la economía se vincula al quehacer de lo político. Lamentablemente la economía más adelante, cuando quiere asumir algunos moldes de las ciencias naturales que estaban en bóganos en el siglo XIX, adopta una serie de metodologías que la van alejando de su quehacer original. Y entonces empieza la economía matemática. Ustedes ahora ven un libro de economía cualquiera y es un montón de gráficos, un montón de ecuaciones. Entonces, claro, el estudiante de letras, probablemente estándar, que le interesa a los temas de humanidad y cosas así, ven un libro de economía y lo cierra. Entonces, claro, no se entiende, ¿no? Totalmente no se entiende. Y repito, gran parte de la culpa la tenemos los economistas que nos gusta hablar en difícil. A veces pareciera que los economistas nos esforzamos porque nadie nos lea, ¿no? Entonces, hacemos una serie de documentos muy elegantes, con muchísimas fórmulas. Son presentados en foros como este. Y yo he visto presentar libros así que nadie ha leído, ¿no? Pero como tienen un montón de fórmulas, deben ser buenos, deben decir algo interesante. Como si las fórmulas pudieran resumir y condensar la enorme variedad y vastedad de lo que significa el quehacer humano, ¿no? Entonces, hemos llegado a la economía a veces a pretender en fórmulas buscar que sintetizar comportamientos de sociedades, ya no solamente de personas. Y entonces, eso sí me parece que ya nos lleva a algo que nos sitúa casi, casi en la desacreditación más severa. Sin embargo, algunos economistas, entre los cuales está James Buchanan, del cual voy a hablar hoy día, premio Nobel del año 86, algunos economistas sí enfocan el tema económico de una manera diferente. Y básicamente, ¿cuál es esa manera diferente que se retoma después de toda esta irrupción de la matemática en economía, y que todavía sigue en boga, por cierto, pero que de alguna manera, algunos economistas como Buchanan y otros pretenden regresar a las raíces de Adam Smith y Ricardo. Es simplemente entendiendo una cosa que yo la he interpretado a mi manera de la siguiente forma. La economía no es una ciencia del dinero. La economía no trata de fenómenos monetarios. La economía es una ciencia del valor. La economía trata del valor y de cómo los individuos valorizamos diferentes cosas que pueden ser tangibles o no tangibles. Que pueden ser cosas desde cómo valorizo un libro, cómo valorizo un vaso con agua, o hasta cómo valorizo mi tiempo para disponer de él para tomar una conferencia, por ejemplo. Nosotros estamos sometidos permanentemente a decisiones que nos confrontan con el valor, permanentemente. Inclusive cuando decidimos si hoy día nos compramos algo o no, o el tiempo que vamos a utilizar en hacer esa transacción, o cuando decidimos tener una novia, o cuando decidimos el número de hijos que queremos tener. Son decisiones que tienen que ver con el valor y con costos y beneficios, que muchas veces, repito, y es más, la mayor de las veces, no se expresan en términos monetarios. Entonces, James Buchanan tiene una cosa importantísima. Él funda una escuela, una escuela que se llama la Escuela de la Elección Pública, la Public Choice School, que busca hacer que la economía se entrometa en un área que, como les dije, en los últimos años no había estado entrometida, la política. ¿No es cierto? Pero se mete a la política no desde el punto de vista de la filosofía política solamente, sino se mete fundamentalmente a partir del análisis de la política con instrumentos económicos y fundamentalmente con instrumentos microeconómicos. En concreto, lo que va a hacer Buchanan, y ese es su gran aporte a la economía, es analizar algo muy interesante. Analizar si el Estado, si el gobierno, realmente es la mejor alternativa frente al mercado como asignador de recursos. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para entender la trascendencia de James Buchanan, que además, por cierto, me motivó a dar esta charla a raíz de que ha sido este año en que ha fallecido este pensador, ha sido fallecido en enero del año 2013, y creo que eso va a ser, lamentablemente, que como sucede en otros casos, a partir de la muerte de alguien, empecemos a interesarnos recién en su obra. Hay una cosa muy interesante en la economía que es el mercado, como ustedes sabían. El mercado, fundamentalmente, nos relaciona dos cosas, los que tienen que ofrecer y los que quieren algo que otros ofrecen. La famosa oferta y la demanda. ¿No es cierto? Y entonces se dan una serie de transacciones entre ellos y los economistas durante muchos años hemos estudiado la economía del mercado. Y en muchos casos hemos llegado a conclusiones de que el mercado falla. ¿No es cierto? Hay una polémica al respecto, algunos dicen que el mercado no falla, algunos dicen que falla mucho, hay escuelas que definen una y otra posición. ¿No es cierto? Y entonces, cuando se ha hablado de que el mercado falla, y vamos a partir de eso, para no entrar a la discusión de si el mercado falla o no falla, porque podríamos discutir bastantes cosas de esas, pero asumiendo que el mercado falla, falla es el mercado que podríamos sintetizar en el tema de la aparición de monopolios, la presencia de bienes públicos, en fin. La pregunta que se hace, Bucanam es, ok, el mercado falla, ¿cuál es la alternativa al mercado como asignador de recursos? El Estado. Perfecto. El Estado. El gobierno. O sea, en vez de que las múltiples transacciones entre las personas asignen los recursos, los críticos de la economía y el mercado dicen, si no funciona el mercado, ¿qué hacemos? Que asigne, ¿quién? El gobierno. Perfecto. Muy bien. La pregunta que se hace Bucanam es, ¿el gobierno será mejor asignador de recursos que el Estado? Esa es una excelente pregunta. Y él llega a concluir que así como el mercado tiene fallas, el Estado y el gobierno también tienen fallas. ¿No? Entonces, ya la cosa se pone más, más difícil de dilucidar, porque entonces ya no estamos hablando de que ante el mercado, que es malo, surge el Estado, que es bueno, sino ya tenemos dos instrumentos, imperfectos los dos, que no los calificamos ni de buenos ni de malos, y donde el que hace política y política económica por consiguiente, tiene que elegir hacia cuál de los dos instrumentos se dirige para apoyarse en él. Y entonces, Bucanam hace ese trabajo en una obra seminal que él hace con el economista Gordon Toulx, también premio Nobel, en esta obra que se llama El cálculo del consenso, publicada hace 50 años, en 1962. Esa es la data que tiene esta obra, que por cierto, es difícil de conseguir, no sé si estará en traducción, acá en la biblioteca debe estar, pero yo les comento, hay economistas que terminan la carrera y no han leído ese libro, porque esta escuela de la elección pública, es una escuela que de alguna manera no se ha querido mirar en el mainstream, en el core, digamos, en el discurso políticamente correcto de lo que es la economía. Y esta es una obra que, repito, tiene 50 años, en realidad va por los 51, y es una obra que existe, como otras obras que tampoco las revisamos en el desarrollo de las carreras de economía o de ciencias sociales, porque este libro en realidad debería leerlo también a la gente que está en ciencia política y la gente que está también a derecho. Sin embargo, eso no ocurre. Y básicamente, ¿qué es lo que nos dice en este libro, Buchanan? Pues nos presenta básicamente un enfoque del régimen democrático, ¿no? Y como aquí dice, aquí dice el cálculo del consenso, ¿no es cierto? El consenso para Buchanan es, lo calcula como muy caro, es muy difícil encontrar el consenso en cualquier sociedad, lo explica en el libro, pero lo interesante es el subtítulo, porque el subtítulo dice Fundamentos lógicos de la democracia constitucional. Esto es bien interesante y por eso yo recomendaría a los que van a derecho que lo lean, ¿de acuerdo? Los fundamentos lógicos de la democracia constitucional, o sea, los fundamentos lógicos que debieran hacer que la democracia funcione, ¿no es cierto? Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que cuando hablamos de democracia, primeramente no definimos de qué tipo de democracia hablamos. Hablamos de democracia en Perú, de democracia en Venezuela y las dos son democracias. Algunos dicen que no hay democracia en Venezuela, yo creo que se ve democracia en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, otros dicen que no, pero la pregunta es qué tipo de democracia queremos conseguir y para qué la queremos conseguir, ¿no? Esas son las preguntas políticamente incorrectas que no nos hacemos y que sí se hace Buchanan. Y lo que también hace Buchanan en este libro donde sientan las bases de la elección pública es decirnos, bueno, si queremos tener un tipo de democracia que podemos llamar de un tipo específico, democracia liberal, ese tipo de democracia que además lo pueden buscar en el concepto en Google porque es un concepto que existe como tal, que es la democracia de división de poderes, de libertad de expresión, de libertad de traslado, de respeto a la diversidad y cosas por el estilo, que es un tipo de democracia, no es el único tipo de democracia que existe, bueno, si queremos hacer eso, entonces para Buchanan necesitamos fijarle límites importantes a la democracia porque, y aquí se inserta en la tradición más liberal del siglo XX, porque es muy difícil encontrar el consenso, realmente es casi imposible encontrar el consenso entre todas las opciones y por tanto en algún momento hay que cortar y decir se fijan esas reglas de juego y nos ceñimos esas reglas de juego y nos comprometemos a respetar esas reglas de juego. Ese es un concepto fundamental para el cálculo del consenso en una democracia como la está entendiendo Buchanan. Es decir, no es posible una democracia de consenso abierta. Ese es un tema importante que podemos sacar como segunda derivada. La democracia para que tenga consenso, que además es un consenso imposible de conseguir entre los diferentes grupos de interés para que sea una democracia que todos entendamos, en algún momento tenemos que fijar en límites y límites muy concretos que los fija de cosa la ley, la regla de la ley, ¿de acuerdo? O sea, el Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Ese Estado de Derecho puede gustarnos o puede no gustarnos y por eso existen ahí mecanismos por los cuales la sociedad de alguna manera va construyendo lo que a algunos le ha llamado el contrato social, ¿no? Desde la época de Locke, Hobbes y luego Rousseau. Pero ese contrato hay que construirlo de una manera que permita que la democracia sea viable. Si eso no está debidamente acotado, entonces no hay viabilidad para esa democracia, no hay viabilidad para ese consenso que reclama Buchanan. Ahora, Buchanan ¿por qué cuestiona la democracia en su, no en su esencia, sino en la forma en la que la democracia se genere en la realidad, ¿no es cierto? Se da en la realidad. Y aquí me van a permitir por ejemplo para que se entienda un poco el enfoque de la elección pública y el análisis económico de la política traer algunos ejemplos sobre la mesa, ¿no es cierto? A ver, veamos, por ejemplo, un caso que podríamos llamar es el de la atención es ¿qué pasa con los electores? Porque para Buchanan hay tres grandes actores en el proceso político, ¿no es cierto? Los electores por un lado están los políticos por otro lado y están los burócratas por otro lado. Y voy diciendo desde ya la palabra burócratas no la estoy diciendo en un término peyorativo, tampoco lo dice Buchanan. Estamos simplemente hablando de los que ejecutan la labor de integrar la burocracia estatal. Hay burocracias también en las grandes corporaciones privadas, eso es un término absolutamente técnico. Pero aquí hablamos del burócrata que está ejecutando una función pública. Buchanan parte diciendo lo siguiente, ¿no es cierto? El burócrata, el político y el elector no son buenos ni malos. Son personas que pueden ser buenos o malos, pero no por ser burócrata es malo y por ser elector es bueno, ¿no? De alguna manera esto también es una manera de despercudirnos de esa forma de hacer política tribal, que es tribal, de decir nosotros somos los buenos y nosotros somos los malos, ¿no? Pero vamos a explicar de alguna manera también por qué eso se da en términos de lo que plantea James Buchanan. ¿A qué se refiere el término ignorancia racional? Ignorancia racional es un término que tiene que ver con la actitud que tiene un votante para centrarnos en el tema político a la hora de votar. ¿Qué es lo que tendría que pensar racionalmente un votante? Un votante pensaría por ejemplo que primero su voto no va a cambiar grandemente el resultado de una elección. ¿Sí? Si nosotros pensamos en una elección fríamente tenemos que admitir que nuestro voto no va a generar ninguna diferencia. Hay 20 millones de votantes en el Perú. ¿Sí? La posibilidad de que el voto de alguna persona que está sentada en la mesa en la fila 17 sea el voto de Edimente, ¿no es cierto? De una elección en el Perú es uno entre 20 millones. ¿No? Estoy seguro de que la lotería nos daría mayores probabilidades de ganar la tinca de repente que este tipo de probabilidad de la que estoy hablando. O sea, el voto de cada uno cuando vamos a votar admitámoslo, sentimos pues de que el voto en sí mismo per se no es el voto de Edimente, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir como ha ocurrido en el Perú hace poco ¿para qué voy a votar? ¿Me puedo ir a la playa? ¿O para qué otra elección? Yo no voy a cambiar nada, mejor me abstengo. Ese es, por ejemplo, el peligro que plantean los que quieren que el voto sea obligatorio, ¿no? Los que quieren que el voto sea obligatorio en realidad nos están obligando a votar, ¿no? Los que queremos que el voto sea optativo en realidad queremos elecciones libres. Yo, en lo particular, creo que no podemos hablar de elecciones libres mientras el voto sea obligatorio. Pero en todo caso es un tema aparte que lo podemos discutir otro día. Pero en todo caso el votante va y dice bueno, yo no voy a cambiar la elección. Sin embargo, ¿qué tendría que ser el votante si quisiera interesarse en un voto informado? ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que ir a los partidos políticos, examinar los frondosos planes de gobierno, estudiarlos, someterse a una serie de discusiones, someterse a una serie de análisis, conversar con gente. ¿No es verdad? Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué el votante lo haría? ¿Qué va a ganar con eso en lo personal? Pues va a ganar muy poco, ¿no? Da lo mismo si él se interesa en el proceso o si no se interesa en el proceso. Entonces, ¿cuál creen que sería el resultado natural, natural, digamos, de una manera espontánea espontánea que saldría a partir de ese tipo de valoración? Que los votantes dirían, la verdad que yo no me voy a interesar demasiado en votar y si voto me voy a informar lo menos posible, no me interesa informarme más. Eso que acabo de describir no es el reflejo de lo que ocurre en sociedades como la peruana o de cualquier país del mundo, no, no, ustedes consideran que la gente que va a votar realmente se informa en la gran mayoría sobre el tema del voto. No lo hace, ¿no es cierto? No lo hace porque es racional, no porque sean malas personas, sino porque desde la perspectiva de Bucana es totalmente racional que eso suceda, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir, ¿no? Como él de alguna manera predice, es que no importa el voto informado, ¿no? El costo, el costo adicional de conseguir más información no se compensa con el beneficio adicional que voy a obtener porque la probabilidad de que yo sea el voto dividimente es muy baja, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los elementos que, por ejemplo, desde una perspectiva de elección pública podríamos incorporar en el análisis. Entonces, al final, si la gente no se informa, si sabemos que el votante por medio no se informa y tenemos que hacer una campaña política, ¿a qué cosa tenemos que apelar cuando queremos ganar una elección? Tenemos que apelar al conocimiento profundo de la gente sobre los problemas o tenemos que apelar a estos elementos tribales que mencioné hace un momento. Esto de nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Pues obviamente a lo segundo, ¿no? Es totalmente previsible, digamos, desde una perspectiva de análisis frío que así ocurra, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver de nuevo en la última elección por la revocatoria de Lima, ¿no? O sea, eso ha sido un éxito del marketing fantástico, ¿no es cierto? Y realmente es una cosa que nos lleva a pensar que en el fondo afrontémoslo claramente como estamos en una universidad, podemos hablarlo con total libertad, tendríamos que ponernos a pensar hasta qué punto los regímenes se pueden legitimar por una simple aritmética de 50% más uno, ¿no? porque estamos hablando no de la polis griega, ¿no es cierto? Donde estamos hablando de una serie de ciudadanos informados y comprometidos con los problemas de la polis, sino estamos hablando de personas que llegan a una elección y dicen, caramba, voy a votar otra vez, ¿para qué voy a votar otra vez? Yo quiero vivir mi domingo libre, ¿no es cierto? O sea, punto, ¿no? ¿Para qué? Además, en realidad en este país la elección se pinta mal, Porque encima si no voto me quitan mis derechos civiles, no puedo casarme, no puedo cobrar un cheque. Entonces, de alguna manera esto contribuye a que la democracia se vaya desenganchando de eso que en algún momento le podemos llamar el bien público, el interés general, en fin, pero en todo caso es una predicción que podríamos sacar a partir de Bucarán. Sé que lo que estoy diciendo naturalmente es totalmente digamos polémico, ¿no es cierto? Pero es lo que podemos sacar a partir de este autor. Podríamos sacar otro tipo de conclusiones a partir de otras aproximaciones. Otro de los elementos que incluye Bucarán en su análisis es el de los privilegios de los grupos de poder, los grupos de interés en realidad. Y dije mejor interés que poder porque si nosotros analizamos en qué consiste esta pugna política, la verdad es que vamos a terminar reconociendo que son pugnas de grupos de interés, ¿no es cierto? Tanto pueden ser grupos de interés de las empresas mineras o de algunas universidades que alquilan congresistas, los financian abiertamente, ¿no? Eso lo sabemos todo el mundo. Ni siquiera quiero hablar del tema del narcotráfico que también ya empezaba a poner en varios países latinoamericanos congresistas, sino también podemos hablar de sindicatos, ¿no? O sea, hay congresistas que hacen política a partir de grupos de interés que tienen capacidad de presión, ¿no? El caso, por ejemplo, de los grupos antimineros o de los sindicatos pesqueros o, por ejemplo, de los sindicatos que se oponen a la privatización del agua, ¿no es cierto? O sea, son grupos de interés sin entrar a calificar, ojo, sin entrar a calificar normativamente unos y otros, pero son todos grupos de interés, ¿no es verdad? Y, por supuesto, vamos a decirlo así desde una perspectiva de análisis económico, a mí, en lo personal, no me dice demasiado que alguien sea el líder de un sindicato de trabajadores o que sea el líder de un corporativo o de una corporación empresarial. O sea, en ambos casos hay intereses particulares, ¿no? Y no podemos negar de que en el Perú hemos visto tanto líderes gremiales empresariales como líderes sindicales que viven justamente de la acción política y que lucran de la acción política y además lucran honestamente porque es un trabajo el que hay que realizar, ¿no? O sea, dirigir un sindicato o dirigir un corporativo empresarial es un trabajo que está bien que sea remunerado y no hay ningún problema en eso. Pero, digamos, admitamos que hay intereses personales, particulares, ¿qué está detrás de eso? Y además hay intereses que desde la perspectiva de Bucanán son totalmente entendibles y hasta moralmente justificables. Eso no estamos haciendo ningún tipo de juicio de valor al respecto. Pero esos grupos de interés ¿en qué convierten, no es cierto, el juego democrático? En una presión a políticos, ¿no es cierto?, para obtener determinadas ventajas del juego político, ¿no? O sea, eso sucede en todos los parlamentos del mundo. Hay lobistas profesionales que se dedican a hacer contactos con los congresistas. Hay otros que hacen algo más grosero, ¿no? Como dije, en el caso de universidades es que tienen congresistas adentro, ¿no? Y los ponen ahí y avanzan en hacer campaña con el logo de las universidades, ¿no? Y así sucesivamente, no es nada que nos debiera sorprender mucho. Entonces, la presión a los políticos es fuerte para obtener algunas prebendas y cuando se les dan esas prebendas el costo normalmente a quién se le carga a los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito así chico, ¿no? Si yo en economía le doy a un sector determinadas ventajas, por ejemplo, quiero favorecer al gremio de médicos, ¿de acuerdo? Sí, ok. Entonces, yo voy a favorecer al gremio de médicos y le voy a aumentar el salario de los médicos. Ojo, no estoy diciendo que no esté bien que no ganen más plata los médicos, ¿ya? Como creo que deben ganar más plata los policías, más plata los maestros, etc. Pero si yo le doy más dinero al gremio de médicos o otorgo una exoneración a una determinada región del país o me quiero comprar una empresa privada que la podría administrar otra empresa privada, el problema ahí no es preguntarnos si es bueno o es malo aisladamente. En economía así no funcionan las cosas. En economía hay que preguntarnos si cuando nosotros, por ejemplo, queremos pagar más a los médicos, ¿cuántas camas de hospital menos debiéramos tener en los hospitales? ¿O cuántos kilómetros menos de carretera debiéramos asfaltar? ¿O cuántos policías menos nos deben cuidar en las calles? ¿Por qué? Porque el recurso es escaso y el recurso hay que asignarlo. Y si ustedes a mí me dicen pero hoy en día tenemos abundancia de recursos fiscales, entonces yo les preguntaría a ustedes por qué no hacen una movilización por la avenida universitaria y llaman a los amigos de San Marcos y piden que nos devuelvan los impuestos. ¿Qué les parece? Porque se supone que el gobierno recaba impuestos para generar cosas, ¿no es cierto? Si les sobra la plata que nos devuelvan los impuestos porque seguramente en nuestro propio bolsillo podrían estar mejor utilizados que en las burocracias que hoy día manejan este país. Entonces, no es cierto que están sobrando los recursos, ¿no es cierto? Entonces, si no sobran los recursos yo tengo que asignarlos de una manera inteligente. Si yo, por ejemplo, decido comprar una empresa como Repsol, ¿de acuerdo? por satisfacer ciertos intereses, a todos nosotros nos van a cargar esa cuenta. Ustedes dirán, profesor, pero hay ahí dinero que está sobrando. Sí, pero ese dinero que está sobrando podría haber sido, por ejemplo, destinado a un fondo concursable para investigación de las universidades peruanas, ¿no? Y que las universidades peruanas cada año compitan en función de sus capacidades por obtener fondos para la investigación. ¿No les gustaría a ustedes que pudiera haber más fondos de investigación para los estudiantes de la católica o de cualquier universidad que compitan seriamente por esos recursos? Creo que todos lo desearíamos. Pero también lo desearían, ¿no? Seguramente, los médicos que están esperando su aumento o los policías que tienen que trabajar muchísimo para llevar un salario de miseria a su casa. Entonces, esos son los problemas que se enfrentan en la economía. ¿Cómo asigno y cómo decido cómo asigno? Entonces, ahí creo que tenemos que enfrentar un hecho que el mercado político democrático y el otro, el dictadurero es peor todavía, la dictadura es mucho, mucho peor porque ahí tenemos que hacernos amigos de un general, hacernos amigos de un ministro para que nos den alguna prebenda. Aquí, por ejemplo, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez, claro, no habían cámaras de video, pero seguramente acá se hicieron muchísimos negociados en esa época porque ahí había que conocer un general determinado y uno tenía inmediatamente la protección, por ejemplo, para que las importaciones no compitieran con lo que ellos estaban produciendo. Esas son cosas objetivas que han ocurrido en el país y ocurren también en Venezuela y ocurren en otros países y también ocurren en los otros países que tienen regímenes de otro tipo, ¿no? Donde existen relaciones mercantilistas de grupos de poder, básicamente empresas por un lado y sindicatos por otro que buscan algún tipo de prebenda. básicamente aquí, si en este caso del proteccionismo básicamente lo activan las grandes empresas, ¿no? O sea, las grandes empresas, yo lo he dicho varias veces y me he peleado con gente, no son competitivas porque no quieren la competencia, ¿no? Es más rentable hacerme amigo de la gente que está en el poder que competir en el mercado, ¿no? Porque la competencia en realidad si lo analizamos fríamente, la competencia es mucho más democrática que la protección, ¿no? Claro, cuando yo invoco una protección porque yo estoy produciendo mesas de madera, yo no voy a decir quiero que me protejas en el mercado porque quiero hacer mejores mesas, porque quiero lucrar con estas mesas, yo lo que voy a decir es protégeme en el mercado porque no quiero despedir a mis trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo el mundo lo puede pintar de esa manera para el discurso público, pero la realidad es que están buscando simplemente rentas. Entonces, los grupos estos, ¿no es cierto?, de alguna manera presionan y los que no están en los grupos de presión, ¿cómo se quedan? Son los pagadores de las cuentas. O sea, los que no estamos en grupos de presión, los que no tenemos capacidad de cerrar una carretera, porque por supuesto si nosotros cerramos la avenida universitaria nos arrestan a todos en un día, ¿no? Pero si nosotros agarramos una carretera y la tenemos cinco días y se muere gente porque no puede pasar de un lado para otro, no pasa nada, ¿no? De repente hasta tenemos suerte y nos asilan algunas bajadas, y nos vamos al extranjero y nos sacan el pasaporte en dos días, ¿no? Es así la realidad, pues, no estoy mintiendo. Bueno, el otro tema que preocupa, digamos, que puede llamar a una reflexión es la representación, ¿no es cierto? La representación pública, piensen por un momento lo siguiente, la representación de los alcaldes, la representación de los congresistas, la representación de los concejales no es vinculante, no termina siendo vinculante con la gente. Cuando yo elijo a un, porque siempre se pone este ejemplo, elijo a un gerente en una empresa, yo al gerente lo puedo despedir, yo al gerente le puedo regular el salario, yo al gerente lo puedo sentar en el directorio. En un sistema político no es posible hacer eso, ¿no es cierto? Y en todo caso, si se hace, se tiene que hacer a través de un parlamento, cosas así. Entonces, por ejemplo, cuando no es vinculante y más aún, cuando no existen, por ejemplo, mecanismos tipo revocatorias, pues lo que hacemos es una cosa muy sencilla, estamos otorgando cheques en blanco, ¿no? Nos gusta o no nos gusta, estamos entregando cheques en blanco. ¿Y qué pasa cuando otorgamos cheques en blanco? Pues, ¿cuál es el incentivo que tiene el representante para actuar en concordancia con los intereses de la gente? Pues ninguno, ningún interés. Su interés es actuar en función de lo que, por ejemplo, tiene respuesta a los grupos de interés que lo financian y después en la próxima elección se preocupará de ver con que otra cosa nos endulzan tres meses, ¿no? Porque estos tipos que los queremos sacar a mitad de periodo después terminan siendo reelectos, ¿no? Porque de alguna manera saben cómo manejar algunas cosas y se reeligen, ¿no? O sea, tenemos nosotros que preguntarnos siempre, ¿no? Si queremos nosotros que el sistema político sea un fin en sí mismo o sea un medio para conseguir un sistema social mejor, ¿no? y para construir un sistema social mejor, un sistema de gobierno mejor, pues no hay otra forma que la que sucede cuando ustedes se enfrentan a un examen. Cuando ustedes se enfrentan a un examen, ¿dónde van? ¿A los libros más chauchillos o a los mejores libros? Cuando quieren aprender algo bueno, ¿van a los mejores profesores o a los más malos? Van siempre a lo mejor, ¿no es cierto? Es la única manera. Igual pasa con el Estado. Si queremos que el Estado funcione mejor, tenemos que tener mejores personas en el Estado porque los aparatos gubernamentales o los que incluye al Congreso, incluye al Poder Ejecutivo, están poblados de personas, son seres humanos, no son entelequias, no son santos, son seres humanos que también tienen sus propios intereses y que de repente si nosotros fuéramos también los que ocuparan esos cargos burocráticos, actuaríamos como ellos, ¿no? Entonces aquí no hay un juicio de valor, aquí hay un juicio sí de decir si queremos que las cosas funcionen mejor hay que generar otro tipo de cambios. Entonces, el político pues termina haciendo lo que le da la gana, ¿no? Y uno no puede cambiar o no puede hacer nada y se judan un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta falta, esta falta de vinculación es lo que hace que pues tengamos que soplarnos cinco años autoridades que fueron elegidas además por un votante que a la hora de votar que estaba pensando racionalmente yo no voy a cambiar las cosas, ¿para qué me informo? O sea, miren ustedes, ¿no? El votante menos informado racionalmente hablando, además no porque sea mala gente, sino porque no tiene incentivos para hacer otra cosa, termina eligiendo un régimen que tiene que permanecer cinco años en el poder y a veces hasta más. Entonces, esas son las críticas que por ejemplo hace el análisis de Buchanan. un punto adicional para ilustrar este campo que nos abre James Buchanan es el de lo que yo le llamo daltonismo gubernamental y algunos lo han llamado miopía gubernamental, ¿no es cierto? Que básicamente es, a ver, es este, es el hecho de que al burócrata o al político no le importa el largo plazo en realidad, no tiene ningún incentivo para el largo plazo. Yo voy a poner un simple ejemplo. Si yo soy presidente regional de cualquier lugar en el Perú, mi incentivo ¿cuál es? Relegirme. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Y si yo tengo por ejemplo 100 millones de dólares como alguna vez tuvo Ancash en el año 2001, pues, lo que yo podría hacer es dos cosas. O meto 100 millones de dólares para desarrollar dos corredores viales o el proyecto Chinecas o reparto esos 100 millones de dólares entre las 16 provincias que tiene Ancash. ¿Y qué cosa logro en el primer caso? Iniciar un proyecto que va a madurar de aquí a 20 años. ¿Y en el segundo caso qué logré? Logré, logré que me reelijan porque logré impulsar obras de corta maduración que me permiten a mí salir en la televisión. Ya hemos visto hace poco lo importante que es salir en televisión cuando uno inaugura las primeras piedras porque además una cosa interesante es que ahora en el Perú se inauguran las primeras piedras. Antes se inauguraban las horas terminadas. Ahora se inauguran las primeras piedras. Uno era un hueco y trama las cámaras de televisión y ya hicimos algo. Pero bueno, es parte de la modernidad seguramente, el mundo virtual. Las horas virtuales también están ahora a la orden del día. Entonces, el tema aquí desde mi punto de vista es que generamos incentivos para que los que manejan la cosa pública se fijen en el corto plazo. Y eso tiene otro problemita, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, soy jefe de un pliego, o sea, manejo una capacidad de gasto determinada porque soy director de un programa, pues el incentivo que yo tengo, inclusive si soy alcalde o presidente regional, el incentivo que yo tengo fundamentalmente, ¿cuál es? ¿desargar más sobras en pos de la comunidad o el incentivo que tengo es cómo me hago más fuerte dentro del aparato estatal para garantizar mi permanencia? ¿Y qué no se creen ustedes que sucede? Sucede que cuando yo me quiero hacer más fuerte, salgo con este discurso que digo, mi sector es absolutamente importante, es estratégico, el Perú no puede vivir sin ese sector, pero mis recursos son escasos, no tengo suficiente presupuesto, no tengo suficiente personal, entonces, ¿en qué se convierten las pugnas presupuestarias de finales de año? ¿No vemos a los diferentes sectores buscando más presupuesto? ¿Y qué significa tener más presupuesto? Más capacidad de gasto. Cuando yo tengo más capacidad de gasto, entre otras cosas, tengo más capacidad de contratación y cuando tengo más capacidad de contratación y de ejecución, tengo más poder político unido a un aumento del tamaño de la burocracia. Entonces, desde este punto de vista se explica nítidamente por qué los gobiernos siguen creciendo, pues, por qué el aparato del gobierno sigue creciendo aunque los servicios no mejoren, ¿no es cierto? Y si ustedes examinan el presupuesto que se haga en el Ministerio de Economía y Finanzas, verán que la mayor parte de los gastos en el Perú, de los gastos públicos, son lo que le llaman los gastos corrientes, o sea, los gastos en remuneraciones comparado con los gastos de inversión que son los gastos de capital, ¿no es cierto? Que son donde están por ejemplo los hospitales, donde debieran estar las carreteras, etcétera. Eso es pequeñito y lo otro es grande. Entonces, ¿es coherente o no es coherente con lo que plantea Bucaná? Es absolutamente coherente y ese es parte del análisis que nosotros debiéramos encaminarnos a hacer cuando queremos saber si el Estado es mejor alternativa que el mercado para la asignación de recursos. Un punto más, ya voy terminando, es la carencia de incentivos para actuar eficientemente. Y esto creo que es lo que más fácilmente se entiende, ¿no es cierto? A ver, siempre es más fácil gastar el dinero que no nos pertenece, ¿no es cierto? Siempre es más fácil decir, quiero comprarme lo que sea cuando el dinero no es mío. entonces cuando yo manejo un pliego público el dinero ¿de quién es? Del Estado decimos nosotros, ¿verdad? El dinero es del Estado. Bueno, yo les voy a decir una cosa, no existe algo así como recursos públicos, ¿ya? Esto no es un cargo, esto es mío, no existe algo así como recursos públicos, ¿ya? Los recursos que existen son recursos en manos del sector público que provienen del sector privado porque no existe algo así como recursos del sector público. O sea, los famosos recursos del sector público con los cuales nosotros subsidiamos, ¿no es cierto? Un sector sale de los contribuyentes. Ustedes mismos pagan impuestos aunque sean estudiantes, pagan impuestos como el coro de un caramelo, pero si ustedes no los pagan, los pagan sus padres y ustedes después se pueden preguntar ¿y por qué mi viejo no me matriculó en el curso de la alianza francesa? Bueno, de repente no los matriculó porque tuvo que utilizar ese dinero para pagar a la SUNAT. Entonces, si nos afecta a ustedes, pues, si nos afecta a ustedes, a ustedes, solo que no se dan cuenta, nunca nos damos cuenta. Si nosotros analizamos la carga tributaria que tiene un peruano promedio de clase media, podríamos decir que prácticamente de los 12 meses del año hay como 3 o 4 meses que trabaja para el gobierno. Ahora, ustedes me van a decir ¿pero es importante pagar impuestos? Por supuesto que es importante pagar impuestos, pero los impuestos no pueden ser una expropiación. Los impuestos son un pago que uno hace para recibir beneficios. Por ejemplo, para no tener que preocuparnos de que cuando ustedes se vayan hoy día de clase piensen que les van a robar el celular o les van a pegar. O por ejemplo, beneficios como para que cuando ustedes no pueden acceder a la educación privada y tienen que ir a la educación pública, les enseñen pues cosas que les sirvan para algo, ¿no? No simplemente para salir con un cartón de quinto y media. Porque como ustedes también saben, porque son de la católica, saben que ya en el Perú no basta con dejar de ser analfabeto, ¿no? O sea, si hoy día solamente sé sumar y escribir, sumar, leer y escribir, no sé nada, ¿no? En el mundo actual. En el mundo actual necesito otras competencias para insertarme en los mercados que me van a permitir a mí ganarme la plata sin tocarle la puerta al Estado. Entonces, no se trata solamente de mayor educación, se trata de mayor y mejor educación. Y ahí yo creo que tenemos, bueno, no tengo que decirle, ¿no? Ustedes saben perfectamente que Perú es penúltimo en los rankings mundiales de educación. Saben también que la mejor universidad de este país, que es la nuestra, era con la cincuentava de América Latina o de Hispanoamérica y que por encima de nosotros hay cinco universidades chilenas, ¿no? Incluyendo la Universidad de Concepción, que es una universidad de una ciudadcita así de dos millones y medio de habitantes, ¿ya? O sea, la Universidad de Concepción, la Universidad del Padre, también la Adolfo Ibañez también parece que también está por encima de la nuestra, ¿no? Ni qué decirles que Chile tiene dos de las cinco mejores universidades de América Latina en los primeros cinco lugares, que es la Católica y la Chile. Entonces, cuando nosotros nos compramos con Chile, y solamente vemos la tasa de crecimiento, estamos comprando cualquier cosa. O sea, Chile es más desarrollado que nosotros no por la tasa de crecimiento económico, sino porque la tasa de crecimiento económico va a la par de una tasa de crecimiento de calidad educativa. Y cuando nosotros nos preguntamos por qué en Chile las protestas no son de maestros sino son de estudiantes, miren ustedes, ¿y qué cosa quieren los estudiantes chilenos? Ustedes deben estar familiarizados. Quieren mejor calidad de la educación. Miren ustedes, mejor calidad de la educación. Pero ¿saben por qué quieren mejor calidad de la educación? Porque en Chile la educación es un factor de escalamiento social. O sea, acá en el Perú uno puede escalar ha sido ese amigo de un par de amigos del papá, ¿no? ¿Sí? Pero en Chile uno para escalar sí tienes que tener tus másteres y tus FHB y no de cualquier universidad, ¿no? ¿No? Y tienes que estar rankeado en muchas cosas y tienes que pasar muchísimas etapas y eso lo vemos en la política. Por Dios santo. Si nosotros vemos países que por ejemplo tienen alto nivel educativo al estándar latinoamericano como México y Chile, ¿no? Digo comparado con el estándar porque en México se quejan de que su educación es paupérrima y si ustedes no me creen búsquense en YouTube un famosísimo documental de Carlos Lore de Mola de Televisa donde en una hora y media nos habla del problema de la educación en México que es el mismo problema que tenemos en el Perú con la excepción de que ellos dicen estamos pésimos en los rankings porque se comparan con Europa. Nosotros estamos pésimos en los rankings porque nos comparamos con América Latina. O sea, nuestro pésimo es un más pésimo, ¿no? Está por acá, ¿no? El otro es un pésimo decente, digamos, ¿no? Pero sigue siendo malo, ¿no? Los mexicanos están recontra preocupados, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en la UNAM de México que tiene 100 años, no tiene 500 como San Marcos, tiene 104 años creo que tiene, tienen un observatorio que hace seguimiento de asteroides, ¿no? O sea, cuando hay un problema así, la CNN va y va a donde... Porque además ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando ustedes ven un programa de History Channel, ¿a dónde buscan a los expertos? No lo buscan en las empresas, ¿a dónde los buscan? En las universidades, ¿no? Cuando acá hay un problema, hay un tema científico, ¿se va a las universidades? Cuando hay que discutir algún tema profundo, ¿se va a buscar a los profesores universitarios? ¿Dónde se le buscan a los profesores universitarios? Para preguntarles ¿a cuánto va a estar el dólar? O para que un profesor del universitario del Departamento de Economía de la Católica, de la Pacífico, recomiende a qué fondo de las AFP hay que meter la plata. ¿No? Pero nada. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacernos, ¿no es cierto? Porque, entonces, hay un problema de cómo tenemos que manejar el gasto, ¿no? Pero, por ejemplo, cambiar un sistema educativo es un proyecto ¿a cuánto? A 20 años, a 30 años. La pregunta es, ¿algún político le puede interesar eso? ¿Hay algo que inaugurar ahí? No. Más fácil es inaugurar un colegio. No importa que se caigan, no importa que después haya una comisión investigadora, pero ya se inauguró y listo. Entonces, eso explica a partir de este enfoque de James Buchanan por qué algunas cosas están realmente mal, ¿no? Y están mal no de pronto porque la gente sea mala, sino porque están los incentivos ahí, ¿no? Y entonces, claro, Buchanan va a terminar diciéndonos, oigan, esta es la realidad, entonces, ante esa realidad no nos quedemos mirándolas, generemos un esquema de incentivos que cambien que tuerzan el rumbo de este comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, para sintetizar, tenemos, por un lado, electores menos comprometidos con los problemas del Estado, con los problemas de la ciudad, que sienten que no pueden cambiar nada, y por otro lado, tenemos burocracias y políticos que tienen todos los incentivos para perpetuarse, para extender su poder y para aumentar el tamaño del Estado, ¿qué es lo que tenemos? un Estado que crece de una manera exponencial sin una sociedad civil que controle ese crecimiento. Es una bonita conclusión, ¿no es cierto? Y es insólito que eso haya llegado incluso al nivel de nuestra mentalidad, porque si nosotros, esto que estoy explicando lo puede entender muchísima gente que padece, por ejemplo, la falta de agua en los conos de Lima, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a los cerros de Lima, pero eso sucede y sin embargo cuando a estas personas se les dice ¿quién tiene la culpa que no tengas agua? El gobierno que no me da agua. Muy bien. Y uno después les dice ¿y qué cosa? ¿y te gustaría que entre en el sector privado? Y entonces la gente dice no, yo quiero que entre el gobierno. Es interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde ha calado en la mentalidad de nuestra gente, de nosotros mismos de repente, esta sensación de que el gobierno está a cargo, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes en los tiempos en que conseguir un teléfono costaba 3.000 dólares pero no, 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 3.000 dólares no de los de ahora para que ustedes se den una idea con 10 dólares un estudiante promedio de la católica como yo podía hacer su viernes ¿ya? Sí, demás, salir con los amigos un viernes ¿de acuerdo? 10 dólares ¿ya? Estoy hablando del dólar de los años 80 no me pidan más detalles porque no valen la pena ¿ya? Pero los años 80 ¿de acuerdo? 3.000 dólares de esos costaba un teléfono para San Isidro entre 3.000 y 5.000 dólares ¿sí? Eso es lo que costaba ¿ya? Y por supuesto eso es el mercado negro ¿no? Porque si ibas al mercado blanco te costaba mucho menos pero no te lo dan nunca pues y volviendo y volviendo al tema del agua el peor servicio público que no existe ¿cuál es el servicio público más caro? Ya sé el servicio público más caro es el que no existe el que no hay punto o sea la gente que no tiene agua en los cerros gasta probablemente entre 12 y 17 veces el valor del agua que se gasta aquí en la católica y lo pagan y por un agua ya sabemos de calidad ¿no? Si se le puede llamar calidad a eso y eso es lo que paga toda esta gente todos los días de su vida por décadas ¿de acuerdo? Mientras nosotros seguimos discutiendo no sé la fenomenología de la participación privada en infraestructuras da igual ¿no? Entonces hay una cosa que está como metida en nuestro chip de que el Estado está a cargo bueno Bucana nos dice una cosa despierte muchachos porque el Estado no está a cargo no pueden dormir ustedes tranquilos hoy porque no es que alguien está preocupado no es que ahorita hay un comité reunido pensando en la seguridad ciudadana de ustedes o pensando en cómo mejorar las currículas universitarias o en pensar cómo hacen para que ustedes tengan un mejor futuro más adelante no existe eso eso no ocurre si ustedes hoy día tienen mejores posibilidades de las que tuvimos los que estábamos en su momento en aulas parecidas a esta sin tanto lujo como veo que ahora tenemos acá tan hermoso no es por el Estado es a pesar del Estado y en gran medida ha sido porque el Estado se ha retirado de algunas actividades y eso lo podemos comprobar con hechos puntuales no es un tema ideológico es un tema de mirar la realidad de lo que ha ocurrido entonces no estamos diciendo de que hay sistemas perfectos no estamos diciendo eso estamos simplemente hablando de que así como el mercado tiene fallas y yo también creo que tiene algunas fallas porque también lo creo yo creo que por ejemplo si hay pues efectivamente comportamientos colusivos y abusivos de algunas empresas yo creo que por ejemplo los grifos han hecho un pésimo trabajo con ese asunto de reposicionar ante la flexibilidad de los precios y no suben los precios la gasolina cuando cuando sube el petróleo y cuando baja el petróleo no bajan los precios si de acuerdo pero también así como hay fallos del mercado hay fallos del estado no existe nadie a cargo ese es el problema que tenemos que lograr que se generen los incentivos para que esta gente que está buscando intereses personales también aline sus incentivos con los nuestros y eso es algo que nos debiera llevar ya no solamente a una revisión de un economista en particular sino a repensar lo que nosotros como sociedad esperamos de nuestros propios líderes políticos y de nuestro propio sistema político Buchanan aporta diciendo desde la economía podemos aproximarnos al problema no es la única interpretación los problemas complejos y no hay nada más complejo que los problemas sociales requieren soluciones complejas no existe una solución de un solo lado para resolver un problema complejo eso lo sabe un médico perfectamente no existe la pastillita que cura todo esa es una aproximación una humilde aproximación de un premio Nobel no mía de un premio Nobel ¿de acuerdo? pero valdría la pena que los que están en los campos de letras y las humanidades exploren este campo como exploran otros campos como yo los explore ¿no es cierto? como tuve que explorar a Marx a Lenin a Mao he leído muchas cosas que me han parecido brillantes de pensadores de izquierda y también creo que hay que liberar los que están en el otro lado para justamente afrontar los problemas sociales desde esta diversidad de criterios que solamente desde ahí podemos aproximarnos a enfrentarlos ni siquiera digo a resolverlos porque los problemas sociales no tienen una solución cuando resolvemos una parte de los problemas aparecen otros problemas ejemplo crecimiento económico aquí en el pueblo había habido conflicto cuando no había crecimiento cuando había crecimiento había más conflicto uno diría pero ahora estamos mejor no pues es que antes nos peleábamos por tener la migaja de la galleta ahora nos peleamos porque el otro tiene el filete y yo tengo solamente la pechuga de pollo ¿no? entonces vamos a pelear y otros tienen el hueso todavía entonces claro tiene que haber conflicto esa es la sociedad no nos preocupemos mucho de que exista conflicto preocupémonos de que nuestros políticos no tengan los incentivos para saber cómo enfrentar los conflictos y eso yo creo que ya es tarea de otra conferencia y de otro tipo de exploración gracias quedo atento a sus preguntas ¿no? a lo que te referías en eso de que el Estado no está a cargo te refieres en otras palabras ¿cómo se llama? la falta de representatividad de los dirigentes ¿no es cierto? o sea de los de los políticos o sea por ejemplo he tenido esa teoría de que el caso estadounidense es como que un ejemplo de democracia que puede funcionar mejor que la peruana porque acá en Perú o sea hay este problema de centralización entonces no hay representatividad y acá en el mismo congreso o sea es el 80% de Lima y este como se llama no hay realmente una representatividad de congresistas por distrito sino simplemente son congresistas y hacen lobby en cambio en Estados Unidos tienes a los congresistas a los senadores de cada estado y cada uno vela por los intereses de cada estado y eso que tienen como 51 estados y cada uno tiene intereses diferentes o sea que hay una un puje de intereses particulares de cada estado y eso genera ¿cómo se llama? que se atiendan a todos o tratan de hacer una consigna en general y otro otro acierto del sistema estadounidense me parece que el sistema político que tiene democrático es bipartidista entonces en ese sentido también se arregla el problema de largo plazo porque si son dos partidos y no se piensa ya como un político tratando de fortalecer su carrera política simplemente se piensa como partido o sea y no hay tercera reelección ni nada de eso entonces si un partido no hace las cosas bien le dan el incentivo a la gente para que voten por el otro partido eso me parece que es lo que falta acá en Perú de acuerdo yo te voy a responder de esta manera en la segunda parte estoy más de acuerdo contigo que en la primera pero voy a responder de las dos partes a ver cuando yo me refiero a que nadie está a cargo me refiero por una parte a la representatividad pero también me refiero a la gente que está en puestos públicos y que uno cree que está preocupándose ahorita de ver si un puente está colapsando y realmente se van a dar cuenta cuando el puente colapsó me dejo entender o sea eso lo vemos a diario a diario vemos autoridades reaccionando ante problemas el caso más flagrante ese de la seguridad ciudadana ¿no es cierto? o de la inseguridad ciudadana que ya no sé que desde mi punto de vista y esto va a ser polémico pero no te preguntes más después de lo que te voy a preguntar ahorita sobre este tema yo creo que ya somos totalmente incapaces de responder al problema actual de la inseguridad ciudadana con las normas que tenemos mira lo que te acabo de decir ¿no? después otro día podemos hablar del tema en profundidad pero con el sistema jurídico que tenemos y el sistema de protección que tenemos ya no podemos hacer frente a lo que tenemos hoy esa es una cosa que me parece que ya es absolutamente clara pero por otro lado por otro lado creo que la representatividad descentralizada hay que mirarla con más detenimiento yo te voy a poner el siguiente ejemplo en el Perú estamos desde el año 2002 con la ley de base de la descentralización en un proceso de descentralización en las regiones que en realidad no son regiones sino son departamentos con gobiernos regionales para que veas lo mal que se hacen las cosas acá por acá creamos las regiones o sea mejor dicho creamos los gobiernos regionales sin crear las regiones ¿no? recién hay que crear las regiones a partir de juntar departamentos pero todo el mundo le llama pues región Piura región Arequipa pero es parte de nuestra informalidad pero tú verás que por ejemplo Piura tiene ocho congresistas ¿sí? ocho congresistas yo me pregunto si ustedes han escuchado a un congresista de Piura te digo Piura porque Piura lo conozco bien y bastante bien porque he trabajado ahí hace poco yo te pregunto si alguno ha hablado públicamente de que en Piura hay una crisis de agua y desagüe atroz que coloca a Piura en un nivel africano o sea junto a Máncora tú tienes en Suyana zonas en los asentamientos humanos tengo fotos mías ahí donde hay añegos de más o menos un diámetro matemática uno lleva ¿no? ¿sí? diámetro de ¿cuánto? 12 metros más o menos que están permanentemente en estos cruces de calles ¿de acuerdo? de residuos fecales y están en las esquinas de la de ahí por meses y meses ya ni siquiera nos imaginemos el impacto que eso tiene en la salud pública y eso está ahí en Suyana no en Ayabaca no en Guangamapa en Suyana Suyana que está todavía ¿no? es costa ¿verdad? Talara Talara tiene un problema que tienes ahí una petrolera pero tienes ahí una contaminación marítima y tienes un desabastecimiento de agua ¿sabes cuál es el promedio de tensión de agua en Talara donde se llega a mirar a 38 grados centígrados? 4 horas diarias de agua que no se puede garantizar que es de la mejor calidad ¿y saben cuál es la meta de la empresa de agua de Piura para dentro de 4 años subirla a 8 horas diarias y eso es un gran logro público ¿me entiendes? yo te pregunto ¿tú has escuchado a algún congresista piurano decir en algún programa de televisión lo que estoy diciendo ahorita? no lo has escuchado ¿no es cierto? y seguramente así hay problemas de gente de Pasco de gente de Puno ¿por qué? porque el problema es que para mí el problema no está de donde eres tú sino cómo quieres trabajar por la zona yo te voy a poner otro ejemplo si quieres más radical ¿por qué los conos de Lima tienen que tener alcaldes que vivan en esa zona? por ejemplo ¿por qué Comas no podría tener un alcalde que vive en Miraflores y sea a pies que en Chicago? ¿por qué no? no hacemos eso en el fútbol no hemos este tenido hasta yublillo vestido de delantero cuando no teníamos delanteros no hemos tenido arqueros como Valerio Quiroga tapando por la selección ¿por qué no podemos entonces si todos somos peruanos limeños ¿por qué yo no podría ser alcalde de Comas si me diera la gana? ah porque yo no vivo en Comas ¿tú crees que porque alguien vive en el lugar lo representa mejor? no es otro mito es otro gran mito en Estados Unidos ¿por qué funciona ese sistema? por los incentivos porque hay una serie de incentivos porque tú por ejemplo cuando eres el gobernador de Chicago como le sucedió al actor presidente Obama te perfilas en una carrera política para llegar a la Casa Blanca ¿de acuerdo? entonces tienes un incentivo para hacerlo bien además allá los gobernadores son como los gobernadores en México el actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto se hizo famoso a raíz de que fue gobernador del Estado de México porque son verdaderos gobernadores o sea son presidentes de pequeños países para que nos demos una idea el PBI de California es bastante veces más grande que el PBI de todo el Perú ¿no? entonces en realidad no estamos hablando pues de un presidentillo ahí que salió y se puso su banda ¿no? o se puso su sobrero de paja y se cree pues gamonal ¿no? como sucede en Piura no, eso no ¿no? sino estamos hablando de gente que sí gobierna ¿sí? que sí sabe gobernar además en los gobiernos regionales hay consejeros regionales de cada provincia además hay alcaldes provinciales además tienes consejos de coordinación regional hombre están hiperrepresentados pero ¿por qué no sabemos de ellos? porque la calidad de la representación es mala que de nuevo no depende de dónde eres si tú quieres tienes amor por Arequipa tú podrías ser congresista en Arequipa ¿por qué no? ¿por qué no vivas ahí? perfecto o sea no te genera una validez intelectual o ejecutoria política el que nazcas ahí con respecto al segundo punto que tocaste que me pareció extraordinario lo de tu alusión al hiperpartidismo tienes toda la razón y ahí va el tema de los incentivos de Buchanan o sea en Estados Unidos además no solamente es que son dos partidos y tienes el incentivo de de hacer un buen trabajo porque tu partido permanece no sé si se han dado contra un pequeño detalle en Estados Unidos uno se postula y si tú perdiste por un voto ya no te puedes postular más porque vienen otros para postularse por ti ¿no? en cambio acá el incentivo ¿cuál es? yo me puedo postular a veces que quieres solo yo el partido entonces vemos y aquí de nuevo análisis económico de la política vemos partidos que están partidos realmente ¿no? entonces los líderes no tienen ningún interés en dejar otros líderes salvo que sea mi esposo o mi hija ¿no? o mi hijo menor ¿no es cierto? no hay ningún interés porque yo no quiero que nadie pues me haga sombra yo quiero seguir siendo el candidato reelecto por siempre y eso lo vemos en el primer partido del Perú ¿no es cierto? para ponerme un ejemplo clarísimo o sea el APRA en la última elección yo tengo muchos amigos apristas hizo el enorme papelón de que siendo el partido más tradicional del Perú y más fuerte del Perú yo lo reconozco no tuvo ni siquiera un candidato presidencial que no fuera Alan García tanto así que le tuvieron que rogar a la señorita señora Mercedes Araos la sacaron de la cafetería de San Antonio de Magdalena ¿no? de su lonche de las 5 de la tarde para que ver si podía ella esa cantidad de un guisopo entonces no tuvo el primer partido del Perú no tiene canteras no tiene gente esos son los problemas de los incentivos si tú por ejemplo haces de que acá en el Perú hubiera lo que hay en Estados Unidos gobiernos de 4 años con una sola reelección máximo o si quieres mejor dale 6 años sin reelección como en México todos tendrían el incentivo para dejar siempre algo para más adelante porque no tienes no tienes posibilidad de perfectar no tienes posibilidad de decir voy a hacer el tren a la mitad para después inaugurarlo dentro de 5 años y eso debería valer para alcaldes para presidentes regionales y todo lo demás acá no sucede eso entonces a eso yo me refiero con los incentivos si los incentivos están bien puestos el sistema funciona porque ojo Buchanan escribió esto lo escribió para Estados Unidos no para Perú si hubiera escrito para Perú hubiera sacado 10 libros más de esto para Estados Unidos o sea que en Estados Unidos también hay lobbies también hay intereses de clase también hay falta de representatividad y en el caso de nosotros es algo que ni los libros lo registran porque es algo tan surrealista lo que pasa en América Latina que ya ni siquiera los libros lo pueden registrar bueno no sé si respondían algo a tu pregunta no sé si hay una pregunta más que podamos compartir hola Eugenio yo tengo una consulta yo recuerdo una frase de Churchill que decía que la democracia claro no es el mejor sistema pero es el menos malo de los que tenemos claro entonces sobre todo lo demás claro sobre todo lo demás entonces claro lo que yo me pregunto es si el mercado falla y el Estado también falla digamos muchas veces se plantea el concepto platónico de una aristocracia moralmente correcta o el caso de un superhombre entonces claro muchos se confían en formar al hombre se pone un eje central y ahí tú lo tocaste en una parte de tu discurso el eje central de la educación porque mucha gente que forma en gestión pública te menciona bueno el Estado tiene muchos defectos pero todo importa de las personas que forman el Estado y que son esas personas las que hacen el Estado bueno entonces yo me pregunto si la médula de la reforma del Estado está en las personas y cómo esto puede encajarse ya que no hay otra solución porque no hay otra solución no conocemos otro sistema mejor que la democracia sino el simplemente confiar en la buena voluntad de las personas para cambiar las cosas hasta qué punto yo quiero responderte categóricamente en esto esta es una crítica a la democracia pero siempre entendiendo que la democracia es mejor que las dictaduras eso está claro ¿no es cierto? ahora hay dictaduras que son menos malas y hay democracias que son pésimas ¿no es cierto? yo sigo sosteniendo que en Venezuela hay democracia lo que pasa es que yo no tengo un sentimiento de santidad hacia la democracia la democracia para mí es un instrumento de elección soy en ese sentido más hayekiano soy el que cree que es un instrumento para poder traspasar el poder de uno a otro sin violencia ¿no? pero la democracia es darle contenido yo alguna vez he hablado de que la democracia es darle apellido por eso me gusta saber si estamos hablando de democracias liberales o democracias totalitarias como lo que yo califico la democracia venezolana ¿no es cierto? o sea una democracia en la cual todos eligen y todo lo demás pero siempre se perpetúan los mismos y cuando no se pueden perpetuar pueden manejar todo el aparato incluyendo las fuerzas armadas o los consejos electorales pues estamos hablando de una democracia pero es una democracia que no es el tipo de democracia que yo quisiera sin embargo eso no significa que yo critique a la democracia como sistema y sigo pensando que las democracias tienen que ser fortalecidas yo jamás voy a defender regímenes que violenten derechos humanos o que violenten derechos civiles o que prohíban la expresión de la gente pero también a través de las democracias a veces se ocultan comportamientos totalitarios te voy a poner un ejemplo clarito hay mucha gente a la que se le cierran las puertas en este país y no se atreven a declarar públicamente varias cosas porque de pronto a la institución en la que estás le cae la SUNAT entonces es mejor quedarte callado hablo claramente o no te contratan en un lugar porque dicen no este tipo tiene perfil muy alto mejor no porque opinas demasiado o porque haces escuchar tu voz o si estás en una universidad te dicen mira tú puedes enseñar acá pero enseña pues el libro de Coquito no enseña determinadas cosas eso está ocurriendo en este país porque nuestra sociedad todavía no es una sociedad abierta totalmente la sociedad abierta de Popper la sociedad que decía hay que abrir las mentes hay que dejar las libertades para que florezca el conocimiento porque según Popper el conocimiento era un proceso de conjeturas y refutaciones era un proceso de aproximaciones sucesivas si tú constriñas el pensamiento de la gente como sucede por ejemplo en el Perú donde se le enseña al estudiante a escribir lo que quiere el profesor en el escrito o para que opine de determinada manera o para que tenga un comportamiento determinado o para que solamente se lean libros de un lado y no de otro entonces estamos ante la formación de un individuo que como llega a ser adulto llega a ser adulto con este pensamiento el éxito pasa por quedarme callado y no por ejecutar mi libertad y eso es algo que se produce un problema ¿por qué? porque entonces estamos generando al individuo que aprovecha las oportunidades que puede a solapado tú mencionaste el caso de la reforma del Estado yo estoy completamente de acuerdo contigo acá antes que la reforma del Estado tenemos que hacer una reforma de la sociedad ¿no es cierto? porque hay una cosa que no podemos sustraernos los parlamentarios y los políticos están puestos por nosotros no los pusimos los marcianos los pusimos nosotros y cuando nosotros criticamos al congresista que le pega a la mujer que abandonó no sé quién o que tiene un negociado preguntémonos si nosotros podemos hacerlo mejor porque es muy fácil criticar por Twitter ¿no es cierto? por Twitter todos somos morales ¿y qué pasa? yo siempre le pregunto a los estudiantes con los que he estado nosotros hablamos siempre de moralidad pero no sé si se han puesto acuerdos no sé si se han notado el siguiente el siguiente caso ¿no? por ejemplo yo soy de los profesores que les aburre mucho corregir pruebas honestamente me produce una una desazón absoluta de verdad pero así o sea me molesta sinceramente ¿ya? a mí me encantaría poder hacer que mis alumnos dieran exámenes por internet ponerles unas unas preguntas y que ellos pongan el el barrero falso o lo que sea confiando en ellos ¿se podrá hacer eso acá en el Perú? ¿se podría hacer? porque así aprovecharíamos también para que los profesores de ustedes de las 16 semanas que tenemos con ustedes utilicemos no 14 sino 16 en impartir clase y lo otro sería mientras estás relajado y con el fin de semana se va a hacer este examen y se procesaría además automáticamente no tendríamos que estar nosotros en tanta cosa el episodio rojo de rayar esto y peleándonos con ustedes sería muy objetivo ¿podríamos hacerlo? no, no podemos hacerlo ¿por qué no podemos hacerlo? muy sencillo porque estamos educados todos nosotros en la cultura de tomar ventaja ¿no es cierto? le tomamos ventaja al taxista que nos cobró 9 en vez de 10 le tomamos ventaja al amigo que se olvidó de que nos prestó un libro le tomamos ventaja a todo le tomamos ventaja al profesor que ya está tío ¿no? como quienes habla entonces puedo copiar atrás pues porque no se va a dar cuenta después de que estoy copiando ¿no? este somos ventajeros inclusive le tomamos ventaja a nuestros compañeros ¿no? entonces claro hay un ciclo ¿no? cuando se acerca la época de los exámenes las chicas y los chicos más aplicados resultan ser los que tienen más amigos de todo el mundo ¿no? porque tienen los mejores cuadernos entonces ahí que no los hemos invitado a ninguna fiesta durante el ciclo a la hora de los exámenes y los invitamos pues porque hay que hablar bien con ellos somos también así entonces ¿por qué yo podría pensar que vamos a actuar distintos y vamos al sector público? ¿por qué calificamos y señalamos con el dedo al burócrata si nosotros estamos también en la misma tesitura moral y cultural de esa persona? tenemos que cambiar nosotros tenemos que cambiar nosotros tenemos que atrevernos también a otra cosa a tener el valor de decir yo puedo hacerlo porque yo puedo criticar a un congresista pero el asiento de ese congresista si está ocupado por alguien que no me gusta a mí yo debiera estar en condiciones de decir yo puedo hacer esa tarea ¿cuántos se están preparando para eso? ¿cuántos en el Perú mira tú ya que me preguntas están más dispuestos a sacar un título universitario antes que por saber algo por simplemente tener el cartón en la mano? ¿no es cierto? claro la diferencia es que cuando tú eres médico le cortas la pierna izquierda que tenías que cortar a la derecha ¿no? y es un escándalo pero estamos llenos de esa gente que sale de las universidades así y que no es notorio su error pero están haciendo política pública hoy en día están manejando bancos entidades públicas están manejando la política pública están decidiendo las leyes miren ustedes nosotros decimos a veces ¿por qué no podemos tener sistemas de jurados en el Perú? ah porque la gente no está preparada para ser jurado así ¿no? pero le damos a gente ignorante la posibilidad no de impartir justicia sino de hacer las leyes que es mucho más grave hacer las leyes imagínate tú el tamaño de lo que estamos hablando hacer las leyes eso que hacen las leyes ¿no? que hacen una labor mucho más delicada que manejar un Boeing 727 que no le daríamos pues a una persona como yo que no tiene ninguna idea de manejar un Boeing le damos la responsabilidad de manejar las leyes que rigen nuestro país y van a rigen nuestra vida por lo que les digo porque a la hora de votar ¿para qué? no sean mejor otras cosas ¿no? sí esas son las cosas que hay que cambiar pero ya a nivel de la educación o sea yo preferiría una educación que prepare menos a los estudiantes en destrezas de trigonometría y los prepare más en destrezas de ciudadanía porque la ciudadanía después es más difícil aprenderla yo por ejemplo creo y eso les puede servir para el próximo evento que van a tener por acá yo creo que el concepto de democracia hay que enseñarlo desde que son niños los niños o sea hay que enseñarles a los niños de 5 años que elijan si quieren poner detrás de la pared la foto de Mickey Mouse o la foto de Optimus Prime ¿no es cierto? y que elijan y que se responsabilicen por cuidar la foto de Mickey Mouse porque la democracia también debe implicar responsabilidad ¿no? acá se piensa que democracia es simplemente pedir y pedir la libertad individual es indesligable de la responsabilidad individual y la responsabilidad nunca es comunitaria no existe una responsabilidad comunitaria existen responsabilidades individuales cuando nosotros decimos todos somos responsables es una de las peores cosas que podemos decir no todos somos responsables somos responsables de cosas concretas algunas personas concretas y la sociedad que no puede individualizar eso y no puede establecer un sistema de contrapesos entre el premio y el castigo es una sociedad que está destinada a la anarquía a la anomia a la desaparición como entramado social y simplemente se convierte en un conjunto de pobladores y nunca va a ser un puñado de ciudadanos no sé si en algo respondí tu pregunta por favor bueno primero quiero saludarlo y agradecerle que está aquí con nosotros yo soy agradecido bueno primero quiero comentarle solo dos asuntos específicos un amigo que estudia en la OPC me comentaba que justo tenía ese sistema que usted dice que no se podría implementar acá en el que tú estás al internet y nadie te está vigilando y tú haces un examen bueno eso ya está pasando ahora se da lo tiene la OPC y entonces le pregunto bueno y que hiciste y me dice bueno la primera vez lo di y saqué 15 así es que la segunda ya lo había acompañado y saqué 20 entonces bueno y otro asunto otro amigo me comentaba que en Alemania por ejemplo en los metros tú compras tu boleto pero tú no lo muestras a nadie tú solo lo compras y entras ellos asumen de que si tú entras es porque tienes el boleto ahí y entonces y yo le digo oye y tú que hiciste cuando estuviste ahí ah bueno yo solo pasaba y no compran el boleto y entonces bueno son de los asuntos y después yo quería pedirle a usted una reflexión su reflexión personal como ex estudiante de la católica y como ahora catedrático supongo o especialista acerca de esta situación que yo siento que tenemos muchos jóvenes en el que por ejemplo ahora tenemos una facilidad extraordinaria de tener a una persona hablándonos de temas que seguro ha estudiado un montón y que no lo tienen muchos otros jóvenes y que esos jóvenes solo tienen que estar trabajando o hacer muchas otras cosas entonces nosotros como clase medieros o estudiantes de universidades privadas tenemos muchas facilidades pero muchos de nosotros no estamos pensando en qué podemos hacer para lograr muchas cosas de lo que usted ha dicho como poder decir yo puedo estar en ese puesto como prepararnos para estar en un puesto y representar a lo demás entonces ¿cuál es su reflexión frente a esta situación que siento que está pasando o que de repente puede no estar pasando? Ok te agradezco las dos preguntas mira después voy a ver si entendí tu segunda pregunta pero voy a empezar por la primera lo que sucede es que has descrito lo que Alain Peripher le llamaba una sociedad de confianza lo que Fukuyama le llamaba el trust la confianza que permite el progreso y lo que yo en este libro que voy a presentar esta noche le llamo el entramado de confianza necesario para implementar sociedades en las cuales podamos progresar o sea uno de los grandes problemas que tenemos nosotros acá en el Perú para aceptar de que hay cosas por ejemplo que el sector privado pueda ser mejor que el sector público es que tenemos una profunda desconfianza en las otras personas si te das cuenta ¿no es cierto? tenemos desconfianza en el Estado y también tenemos desconfianza en las personas porque nosotros partimos de una sociedad en la cual ya nuestros niveles de confianza se han deteriorado al máximo mira en la época de mi padre probablemente hubiera sido un insulto que tú le dieras un billete de 10 soles perdón que él le diera un billete de 10 soles y tú lo miraras así en México hoy en día te aceptan billetes hasta de México que estamos hablando de una sociedad recontra deteriorada ¿no? tú puedes pagar con un billete que está un poco roto y te lo aceptan y nadie te lo mira nadie te mira el billete de 20 pesos o nada lo pagas punto ¿qué pasa en el Perú? hemos hecho como algo muy común que revisemos los billetes ¿no es cierto? entonces te lo sellan ¿qué te está diciendo la persona que te realiza un billete? te está diciendo creo que me puedes robar pero ya nos acostumbramos es más diríamos que si no hacemos eso somos idiotas ¿no es cierto? entonces hemos convertido un valor en una idiotez el valor de la confianza y eso vale para lo que mencionaba de la confianza en la calificación propia o para lo que tú has visto hemos visto todos como acá nos comportamos en el metropolitano bajando gente con los hijos quienes enseñan las destrezas de cómo pasar por fuera de los controles del metropolitano estás hablando de Alemania primer mundo la diferencia ya está en que Alemania es un país pues que tiene otra cultura otra manera de enfrentar las cosas yo cuando tuve la oportunidad de llevar una maestría en una universidad canadiense me sorprendí de que mi profesora no me corregían no me corregían mi profesora lo que hacía era este darnos lecturas nosotros desarrollábamos temas y teníamos que presentarnos en clase y los profesores casi se limitaban a darnos pautas generales de por donde debería ser la discusión porque él es muy egoísta eso es decir mira tú aprendes si quieres aprender no es cierto o sea porque al final uno debe aprender si quiere aprender hay un viejo adagio que dice se le puede llevar al caballo al abrevadero lo puede llevar golpeándolo al abrevadero lo que no vas a poder hacer nunca es obligarlo a tomar el agua ¿no? entonces yo creo que los estudiantes que necesitamos en el Perú son estudiantes que quieren beber el agua y cuando alguien quiere beber el agua no necesita que nadie lo obligue a llevar al abrevadero ¿no es cierto? el profesor no tiene que ser un chicotero ¿no es cierto? el vigilante un guachimán como queremos que a veces sea el Estado con nosotros o sea si el Estado no me vio pues me bajo la bragueta pues y ensucio la pared ¿no es cierto? porque estoy en el Perú pues el Perú ¿qué importa? deberíamos saber manejarnos de acuerdo a nuestro ya ni siquiera nuestro propio autocontrol debiera ser algo automático que funcione como cuando tenemos que comer ya sabemos con qué mano agarrar el cuchillo eso es educación y es una educación de largo plazo ¿no? sin duda es deprimente escuchar un testimonio así pero es absolutamente real respecto a lo otro yo lo que le recomendaría para empezar yo todos los jóvenes siempre les recomiendo interesarse en la política siempre ya abiertamente y les digo por dos razones uno porque efectivamente en las canteras jóvenes es donde está el recambio generacional de los puestos políticos y en segundo lugar porque aunque no estés en la política activa como ciudadano estás mejor comprometido con tu ciudad con tu polis con tu estado si es que sabes de política ¿no es cierto? y eso puede tener varios grados ¿no? desde estar en los centros federados o hasta participar de coloquios ideológicos o de leer por tu cuenta es preocuparse de o sea no solamente quedarnos pues en la página del fútbol o en la BD del momento ¿no? sino mirar algo más ¿no es cierto? no aburrirnos yo a mí bastaría con que la gente no se aburriera de leer la página editorial del comercio ¿no? o un par de columnas de correo pues ya donde yo escribo ya para que hacen un publicar ¿ya? ya que no se aburran a mí me dice el director no escribas más de 450 palabras o no te leen miren lo que me dice no es que no tenemos espacio no te van a leer me dice y cuando estaba Mariate me decía no pases de 400 porque no te van a leer y no quiso nunca publicarme una vez levantarlo de 400 veces palabras no me lo publicó de 400 palabras o 450 ahora como nuevo director te voy a condensar una idea ¿no? por supuesto envidio a los editorialistas mexicanos uno abre cualquier diario mexicano cualquier diario argentino y pues uno encuentra pues un ensayo prácticamente de 850 900 palabras bueno magnífico ¿no? está bien desarrollado el tema hay espacio para cifras para a veces algunos hasta citan autores ¿no? acá es imposible porque no te leen ¿no? entonces estamos ante otra realidad ¿qué cosa yo sugeriría? yo voy a decir algo que se van a morir de risa algunos aquí seguramente se van a reír no importa pero es algo de lo cual la católica cuando yo tenía la edad de ustedes me impregnó eso en el espíritu el estudiante de la católica tiene una responsabilidad que no tienen otros nosotros como miembros de la católica no podemos darnos el lujo que se pueden dar todos los demás si nosotros queremos sentirnos los mejores los de la élite tenemos que comportarnos como élites no podemos darnos el lujo que se pueden dar otros por ejemplo los que tú has mencionado de por cierto es una universidad que también le tengo mucho cariño porque también es ahí acá tenemos que exigirnos el doble el triple acá nosotros no podemos mirar a las otras universidades locales tenemos que mirar a la católica de Chile por ejemplo tenemos que saber competir con ellos tenemos que saber si estamos dando el ancho con ellos si podemos publicar por ejemplo en las revistas chilenas mira una cosa así ahí está una cosa concreta ¿podemos llegar a publicar ahí? ¿podemos algún día meter un artículo al Mercurio podemos ser entrevistados por un medio chileno ese tipo de cosas esas metas tenemos que tener nosotros como como miedos de la católica tenemos un compromiso de esa naturaleza y yo creo y eso ha sido además una realidad de acá han salido gentes muy brillantes en la política ¿no es cierto? yo quisiera que salieran y han salido así también de todas las tendencias políticas yo creo que en la católica debiéramos tener un acceso igualitario a todas las expresiones de la riqueza de las ideologías políticas de todo tipo debemos leer todo sin ninguna corta pisa y eso es lo que yo le recomendaría a cualquier persona que se interese en esto no leamos una sola parte no nos hagamos políticos de un solo lado hagamos unos políticos de todo ¿no es cierto? miremoslo siempre con espíritu verdaderamente crítico pero ahí va otro comentario nosotros en la educación hablamos que fomentamos el espíritu crítico ¿no? pero ¿qué pasa cuando damos un examen? ¿se nos fomenta el espíritu crítico? cuando nos salen a las lecturas ¿se nos fomenta el espíritu crítico? cada uno lo puede responder ¿no? para mí el espíritu crítico es critiquemos todo ¿no es cierto? porque si mejoramos de nuevo Popper ¿no? conjeturas y refutaciones Popper era tan sabio Popper que decía no existen teorías existen apenas conjeturas porque toda conjetura se refuta y a partir de de lo que le llamó el falsacionismo o sea refutar como falso una conjetura es que se avance en la frontera del conocimiento de otra manera seguimos encapsulados en una sola manera de pensar y eso no es conocimiento eso es creencia no es conocimiento ¿ya? yo aspiro que los estudiantes de la católica sean vanguardia del conocimiento ¿no? más que la creencia la creencia creo que hay que dejarla para las iglesias y cosas así no sé si ya estamos con el tiempo o ya o tenemos tiempo para alguna pregunta más o ya quieres cerrar Marí bueno encantado buenas muchas gracias también mi pregunta bueno primero quiero contestar habló primero sobre que el congreso que son los legisladores en especial y los que generan leyes son son ahorita un problema radical un problema fundamental porque si no están ellos preparados si no tienen los propios incentivos entonces todas las leyes y todas las formas como se desarrolla el estado están mal entonces eso sonaría como que un espíritu tutelar mi problema ese espíritu tutelar no es a veces pernicioso para el estado porque por ejemplo en situaciones en la sierra donde se hacen proyectos participativos muchas veces y hay casos en los que los proyectos que se presentan a los gobiernos y a todos estos funcionarios no son aceptados por esta visión paternalista de que no son buenos o no están educados y entonces así no se vuelve a fomentar esta cuestión de la participación y a lo que llegó la responsabilidad de participar entonces en la actualidad ¿qué es lo que deberíamos hacer por esto? ¿cómo miramos a quiénes son los verdaderos o los que están preparados para gobernar? ¿miramos una visión tecnocrática? ¿o a qué punto es lo que debemos mirar? me gusta además en mi otra cuestión es entonces ¿qué es lo que debemos hacer? porque la historia avanza la historia no se detiene en ningún momento y el sufrimiento las desigualdades existen y van a seguir existiendo y ¿qué es lo que debemos? ¿soportar todos los sufrimientos para aprender y cambiar o un cambio radical? ¿qué es lo que usted recomienda? bueno mira tuve un video personal yo te voy a responder tu pregunta por algunas partes tú empiezas hablando de los legisladores mira yo te voy a decir algo y además lo voy a decir abiertamente porque como no voy a posular a nada puedo decirlo a los legisladores en muchos casos les hacen las leyes y te voy a decir algo más ahí los que hacen las leyes son los asesores de los legisladores que inclusive entre los asesores de los legisladores llevan a componentes entre ellos con los de otras bancadas y cosas así estoy hablando de las cosas reales yo tengo muchos amigos congresistas pero es la verdad y entonces las leyes salen así si tú analizas los debates en el congreso primeramente siempre hablan pocos porque la mayoría salen los congresistas cuando los conocemos cuando les salió alguna hija que no reconocieron o le pegaron a alguien o los encontraron borrachos en algún sitio pero si no no los conocemos entonces ¿dónde está el conocimiento? en los asesores que manejan ahí determinadas cuestiones y por supuesto uno diría ¿por qué sucede eso? hay un tema de representación de falta de incentivos de nuevo los incentivos ¿por qué hemos generado un sistema en el cual como decía Hayek los malos se ponen a la cabeza? bueno entre otras cosas porque si tú eres bueno y te quieres meter en la política y si tienes una esposa lo que te va a decir primero es oye ¿te quieres meter de alcalde para que te vienen de juicios? ¿para que te digan ladrón? ¿para que a tus hijos le digan vela verde en la universidad? no mijito ni hablar para eso no me diga tanto el amor ¿no es cierto? mejor no mejor sigue en tu trabajo y gana la plata de ganas y no le das cuenta a nadie incentivos ¿cierto? es un tema de incentivos entonces ahí te das cuenta de que nuestra sociedad de desconfianza genera incentivos perversos para que los buenos vayan a estos lugares ¿cómo lo cambiamos? hay que cambiar justamente la mentalidad de la gente hay que educar a la gente hay que educarnos hay que buscar un sistema que permita que los mejores vayan llegando ¿no es cierto? le hace muy mal al país que los más altos cargos públicos estén en manos de personas que todos nosotros en nuestro foro interno decimos caramba mi profe de colegio tiene más nivel ¿no? le hace mal pues porque cuando yo era chico ¿no es cierto? y había y veía un presidente el presidente pues estaba pero bien lejos pues ¿no? y yo veía mi papá y veía el presidente y decía pucha madre si no es el presidente el presidente ¿no? era el presidente ¿no? seguro te estoy hablando de cosas que no me vas a entender porque te estoy hablando de épocas en que a los niños nos decían si te pierdes en la calle anda donde el policía que es tu segundo padre o el profesor es tu segundo padre ¿no es cierto? hoy en día si te pierdes en la calle a un niño le dicen si otro es un policía apete a la frente le veré el frente ¿no? porque hemos cambiado nuestra manera de relacionarnos entre nosotros ¿no es cierto? antes tú ibas a un parque y le hacías una gracia a una chiquita y era una cosa una cortesía con la mamá ¿no? hoy en día les das una gracia y lo primero que van a pensar es que uno es pedófilo ¿no es cierto? ¿sí? es así o sea es el tipo de sociedad que hemos construido o que hemos destruido si quieres verlo de esa manera ¿no? entonces nuestras relaciones ya son distintas entre unos y otros ahora tú mencionaste algo en la segunda parte ¿me repites la segunda parte de tu pregunta? tú ¿y una más? ¿qué es lo que en realidad deberíamos hacer mencionaste el caso de los presupuestos participativos mira tú los presupuestos participativos son uno de los grandes engaños que hay ¿no? porque se les hace reunir a la gente para que aparentemente participen y los presupuestos participativos se agarran acá y se meten en un cajón y nadie más sabe de ello y yo te voy a decir algo que es muy dramático y también te lo voy a decir porque no me estoy postulando a nada si los problemas del interior no pasan por Lima no existen no existen no hayas sido cuenta acabo de mencionar el caso del agua cuando nos damos cuenta que existe un problema en el interior cuando afecta Lima ¿no es cierto? ha habido un cierre en la carretera no se va a hacer un mercado en Lima o ha habido un terremoto también no puede ser una noticia una noticia chica además no es tan grande si es en Guique es más grande porque es más cerca pero si es en Puno es una noticia del segundo bloque de un noticiero estándar primero hay que pasar las dos violaciones del día más el asesinato y el mototaxista que se desbarrancó y todo eso eso ocupa un primer lugar ahora cuando tú dices cuando tú dices estos proyectos se quedan en nada si se quedan en nada ¿sabes por qué? porque la mentalidad que tenemos en el Perú es que siempre seguimos mirando a Lima pero no lo miran los limeños o sea el provinciano que viene a Lima también se comporta como limeño entre comillas hay un limeño institucional no un limeño de nacimiento entonces también se preocupa de esos problemas y no le importa entonces ¿cómo tenemos que hacer? mejorar la calidad de la votación acabo de mencionar a los presidentes regionales ¿tú crees que algún presidente regional peruano da la talla de un gobernador mexicano? ¿tú crees algún presidenciable? te apuesto que no me puedes mencionar y tú eres culto ¿no me puedes mencionar tres presidentes regionales del Perú aparte del del Callao? ¿entienden? tres actuales no me digas Yehudi ya hace rato que no es presidente regional ¿no? ¿saben cómo se llama el presidente regional de Trujillo ya de la libertad? que ha sido alcalde cinco veces de Trujillo se religió varias veces ahora se quiere religir otra vez ya se religió una masa como presidente regional de Trujillo de la libertad perdón ni qué decirles el de Huancavelica y este es fácil el de Arequipa el de Arequipa es fácil ¿no? ¿el de Callao? ahí está ya pasamos por la fosa de vez en cuando ¿no es cierto? ya entonces de acuerdo el de Callao ¿no es cierto? ¿el de Lina Provincias? ya esta es otra fase el de Lina Provincias o sea estamos lejos de la realidad ya no de Huancavelica sino de la realidad de Huacho ¿me entienden? y somos una universidad comprometida con el país seamos un poco autocríticos ¿por qué está sucediendo eso? porque no son políticos que tienen peso específico para traer las demandas acá a Lima si tú no puedes traer una demanda acá a Lima eso no procede no funciona las grandes obras en el interior ¿cuáles son? Olmos los ejes transoceánicos y todo lo demás ¿quién lo ha promovido? Proinversión pues no lo ha promovido un gobierno regional ¿quién está ahorita sacando la tercera esta fecha de Mochica en la libertad? Proinversión pues el presidente regional no pinta ¿quién concesionó el puerto de Paita en Piura? Proinversión ni siquiera llamaron al presidente regional a la que se tendrá en la mesa para discutir con los privados y es más ni siquiera quiso estar yo lo sé ni siquiera quiere estar porque saben que es comprometerse a temas gordos de política ¿me entienden? pero claro si yo me comprometo en la privatización del puerto de Paita yo también estoy poniendo mi firma pues entonces me comprometo a un tema de largo plazo ¿y cuál es mi objetivo? como dije en la conferencia hablamos de la cosa chica yo quiero reelegirme yo quiero estar reelegido entonces tenemos que cambiar muchísimas cosas ¿no? la educación de cada uno de nosotros la forma de votar la elección de las personas es importante para que nuestras autoridades efectivamente nos inspiren a nosotros una sensación de que están por encima de nosotros y que eso y que alguien se pueda hacer cargo ¿no? en realidad hoy en día es poco lo que se pueda lo que la gente se pueda hacer cargo ya ni que te cuento la municipalidad de Lima ¿no? ya mejor eso ni lo cuento que por cierto además ha habido una cosa bien interesante ¿no? porque ayer hablé con una persona que sabe mucho de este tema y el espíritu de la elección en una municipalidad es que el alcalde siempre tenga mayoría para que las decisiones sean más rápidas y la pregunta es ¿cómo hoy en día puedes tener un alcalde o una alcaldesa con minoría en un consejo? ¿cómo caminas? ¿cómo haces? solo hay una forma ¿cuál es? trabajando pues con los que se quedaron contigo y sorprendentemente te apoyaron para defender la institucionalidad no, te apoyaron para defender una porción de poder en el estado ¿cómo es problema? en la ley original del jurado nacional de elecciones decía que si un tercio de los concejales eran revocados un tercio todo el consejo era revocado ¿por qué? porque perdías poder ¿de acuerdo? pero después hubo una interpretación auténtica de esas interpretaciones que vienen desde la época de Fujimori y han continuado por estos organismos ¿no? los jurados nacionales de elecciones dicen no, pues esto no es no se aplica a tal cosa o sea te malogran la ley el espíritu de la ley y entonces ahora tienes que te vamos a tener en Lima el único caso de un alcalde o una alcaldesa en este caso que va a borrar con minoría no se puede borrar con minoría pues porque las decisiones son tienen que ser por mayoría para que la ciudad avance ¿de dónde vas a buscar la mayoría? de la mayoría que ahora se va a ir formando y que curiosamente ya sabemos de qué partido va a ser entonces esas son las trampitas que tenemos pues que ir visualizando para ejercer como ciudadanos el control y para que cuando votemos en una elección sepamos cuál es la segunda y la tercera derivada de lo que estamos votando porque si es otra en una elección no es que solamente votas por la persona es como cuando te casas dicen ¿no? tú te casas o sea una cosa es tener una noviecita otra cosa es casarte cuando te casas te casas con los hermanos los tíos el papá la mamá y muertos y heridos ¿no? es otro rollo cuando nosotros votamos no votamos solamente por la persona que está ahí votamos por todo lo que viene con esa persona lo bueno y lo malo entonces esas son las cosas que nos tienen que ayudar a ser mejores ciudadanos y generar este esquema de incentivos en una sociedad con ciudadanos que votan de esa manera no tienes aventureros como si tenemos en el Perú hace un momento yo dije el caso de los gobernadores de Estados Unidos el caso de Peña Nieto en México haces una carrera para llegar a alguna cosa acá acá todos somos presidenciales ¿no? de repente ahorita me loqueo y quemo pues este auditorio viene acá me meto una quemada acá a mitad de cuerpo como tengo bastante me alcanza entonces me puedo quemar viene la prensa y dije me quemé por la democracia por los titulares soy candidato para algo ¿no? ¿me entienden? o sea no podemos nosotros someter a nuestra democracia que tanto la queremos y la queremos conservar a este tipo de trivialidades ¿no? que casi casi ya no hacen que la política se diferencie de los programas de la farándula ¿no? como creo que todos lo sabemos yo les agradezco mucho no quiero abusar de su tiempo gracias Mari y gracias a todos ustedes por su atención ¿no? gracias a ustedes